Ya conocen los puntanos cuando son el chorrillero Ya conocen los puntanos cuando son el chorrillero El criollo se cruza el poncho y se asujeta el sombrero El criollo se cruza el poncho y se asujeta el sombrero Los fletes tacan el freno, si están atados al pared Poniendo en el alca al viento, porque no aguantan de frente Poniendo en el alca al viento, porque no aguantan de frente Allí en o de largo andar, es el criollo chorrillero Traigo mensaje de patria, que escribieron mis abuelos Y en menos gracias paisano, ser chorrillero y puntano Cosquín, soy puntano Si señor, soy sanluiseño Somos puntanos Esto es San Luis señores Yo soy puntano Desde San Luis he venido, soy una danza mullada De quienes no me conocen, yo soy la coca puntana Desde San Luis he venido, yo soy la coca puntana Tengo cien años de historia, me han dejado en el hormigo Hoy quiero que me colomba, como mi pueblo argentino Tengo cien años de historia, en este suelo argentino ¡Eh! 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 Me presentan en un cuarto, porque así es como me bailo Para unir a los triodos, en la visión tan saltando Con un pasito marciano y sin perder el cuadrado ¡Eh! 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 Ya me voy, ya me estoy yendo, cuanta alegría me llevo Espero que no me olviden, ahora que estoy de regreso Yo soy la J. Muntana, soy de San Luis Pueblo Eterno ¡Eh! 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 ¡Hmm! ¡離 ¡L sollte ¡No!